Bueno, estamos ante la Grand Final de Smash Legacy, el torneo Cachuzaga en tributo a nuestro compañero caído Jean Paul Fernández Ahora la Grand Final de Randle contra Soto Este es otro clásico, realmente Muchas veces se han enfrentado y han llegado a varias finales juntos pero ha sido bien circunstancial, porque es bien pareja la verdad, la cantidad de veces que se han ganado Pues miro que Randle cambió a Raw, ya no le va a tirar al clásico Fox que tira desde el Smash 4 Soto no dropea a Mario no lo cambia, porque a veces tira a Capi o alucina, vamos a ver como le va contra Roy y si tiene algún cambio de personaje, bueno ahorita Roy Randle empieza bien agresivo pero Soto conecta muchos hopper, hopper, hopper y OB y no buen DI por parte de Randle, vamos a ver la partida está a favor de Soto, ya que tiene más daño Randle, el OB, el OB, el OB smash y le quita su primer stock a Randle veamos a ver Soto como hace para lo que es preservar su primer stock quiero ver, vamos a ver downer, fair bueno, Roy es un personaje bien rápido para Mario, la verdad ya que Mario en este juego ya no no sé si es que le bajaron la velocidad pero ya no con vea tan rápido downer, hopper lo falló bueno buen parry por parte de Randle y buen castigo también otra parte downer, hopper pero no, no, no lo conecta, hopper outil vamos a ver el neutral de Roy es muy bueno el dancing blade también es muy bueno pero creo que ahorita Mario ya se va de un outil de excelente fair y Soto cuida muy bien su vida planea hacer un poco más de daño y lo consigue ya llegó a 50 ya llegó a 75 de daño y Randle todavía no culmina la kill no puede matar a Soto excelente hopper y Randle quita su primer stock ahora Soto ya viene fresquecito para seguir proporcionarle algo de daño y después quitarle su segundo stock a Randle vamos a ver backer creo que Roy es un personaje muy bueno es un espadachín creo que en el juego no es muy usado pero puede ser bien explotado si se usa adecuadamente ya que en este torneo se usa más alucina y unos cuantos usan a Ice hopper hopper de backer de Mario lee el rol pero no lo lee bien y ahorita están muy reñidas ya están cualquiera de los dos puede ya conseguir su segundo stock y hopper bueno ahorita me informan que la producción me informa que hubo una money match entre Freddy y Laslo y la ganó Laslo por 100 bolas o 100 lempiras para los extranjeros que no saben bueno y Laslo fue retado por el que llegó a la loser final Fito y se negó hombre sabio vale por dos dice la hombre sabio vale por dos dice el dicho ahora Randall no puede matar a Mario creo que es una buena principal de la que fue con Fito que Fito en la loser no pudo matar a Mario en altos porcentajes ya Randall hace lobby pero lo falla usa un forward backer Soto está cambiando muy bien a Randall y ya le hizo una buena cantidad de daño para su segunda vida hacer backer lo falla otro backer y Randall responde muy bien con el fair y viene bien agresivo buen down smash bien buen backer y hace dos y vamos a ver creo que ya se está manteniendo un poco mejor Randall ya no está atacando tan agresivo sabe que tiene que cuidar su vida porque si Mario le hace una buena lectura y el DI buen DI de Randall pudo salvarse del back throw y buen oper excelente Soto bueno creo que Randall ahorita va a tener que replantear veremos si cambia a Fox o seguirá con Roy en lo personal creo que le va mejor con Fox porque es un main desde el 4 y es un poco más más reñido creo que tal vez le cuesta más el personaje a Soto ahí veremos creo que vamos a ver si va a cambiar de stage y si van a cambiar personajes por parte de Randall ya que él le perdió vamos a ver están vamos a ver creo que Pokémon este de un 2 no Carlos no Pokémon este de un 2 otra vez veremos si van a lo que es cambiar de personaje Soto continúa con Mario y Randall también bueno recordemos que Randall está en winner todavía o sea que él puede estar probando personajes pero puede ser que haga que Soto gane momentum ahí bueno hay que ver vamos a ver Downer Hopper van ahorita están jugando lo que es como va el juego neutral de los personajes quien lo gana ahorita Randall está proporcionando bastante daño ya lleva 41 a 53 y Mario es un homebaker y hace 38 pero ahorita Randall tiene la ventaja por cierto ya Soto le pasó con varios Hopper Hopper el Neur oh Backer es buena 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 combinación de hacer B neutral y nada vamos a ver hace un tilt creo que ahorita Soto ya está un poco pensando más como va a jugar creo que no puede jugarle tan automático a Roy uy mal D.A es de Randall pero el ángulo en que lo había tirado creo que ya proporcionaba la kill aunque no muriera vamos a ver hace un outro Randall bueno está en la misma situación que el set pasado o sea ya Soto con ventaja Randall intentando hacer la kill rápidamente pero excelente backer excelente DI de Soto pero vamos a saber como culmina esto han estado ya mucho tiempo en este lado del edge pero Soto hace daño con unos JAT creo que creo que excelente por parte de Randall creo que hacerlo rápido lento tiene su ventaja uy Soto hace forward nail upper upper creo que excelente backer casi le pega el doble backer pero Randall reacciona rápido vamos a ver creo que ahorita ya está calmando más Randall porque ya recibió bastante daño y ahorita ya Mario ya le puede quitar la segunda stock de un buen smash vamos a ver backer otra vez contra fair otra fair oh backer ese forward smash es muy muy bueno y rápido creo que Randall está ahí excelente forward pero Wendy DI de Soto Soto 1 a 0 va ganando Soto ahora va Soto esperando hacer más daño a Randall con esa vida lo que pueda antes de que Randall pueda quitarle esta segunda stock ah ahora vamos a ver creo que va muy bien en lo que es la parte de Mario haciendo más daño más daño consiguiendo más daño upper upper esa es buena 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 por parte de Soto ya ha hecho una gran cantidad de daño y Randall no puede quitarle esa stock ya lo voy a guardar o lo voy a terminar y vamos a ver creo que casi le lee el rol pero Randall reacciona muy bien el otro no pudo quitarle aquí la soto y excelente excelente DI por parte de Soto excelente backer ya falta poco vamos a ver si Randall logra hacer el comeback si puede creo que vamos a ver castigado por la fireball de Mario haciéndole eso 2 a 0 bueno les comento que ya no tenemos mucho tiempo y Soto está haciendo la broma de estar reseteando Randall por favor Randall ya gana que no queremos que Soto resete porque ya nos queremos ir bueno ah no les confirmamos que la gran final también es 2 a 3 porque si 2 a 0 ahora ya Randall pasa a loser y vamos a ver como nos va Randall ya cambió a Fox porque sabe que se la está comiendo con con Roy a Fox con Roy mi a Gracias. 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 Ganó más pistas que los ganadores de los torneos. Bueno, la primera set es para Randle. Creo que... Me pregunto si Soto irá a cambiar a Capi o a Lucina o se mantendrá con Mario. Yo creo que tiene que... Creo que tiene que poner al Mario Maker. Mario Maker, Mario Maker. Vamos a ver. Ahora están seleccionando lo que son las stage. Vamos a ver si Randle va a elegir... Va a banear lo que es... Por ejemplo, las que tienen plataformas que son un poco ventajosas para ambos, la verdad, pero... Uh, final. Es raro ver final en estos torneos, pero... Uh, cago, buen stage. Vamos a ver cómo... Si... Informar que Freddy va a perder 200 pesos en pura money match. Si Soto... Uh, Soto puso a Rigley. ¿Será que... Está confiado? Soto cambia a Lucina porque Mario acaba de tener una derrota... No abismal, pero en la última stop ranger quedó con poco daño. Bueno, ahorita... Sí, ahorita me informan de que Freddy ha hecho más dinero que los ganadores de los torneos con pura money match. Ah, no, Laszlo. Y Freddy ha sido el gran donador de este torneo. Sí. Ahora, vamos a ver... Espeja la pelea entre Randle y Carlos. Ahorita... Randle conecta con neutral y otro neutral. Soto mantiene la distancia, pero... Fog es demasiado rápido como para estarle guardando distancia. Vamos a ver cómo va a mantenerse el juego neutral. A ver quién puede generar un momento para hacerle algo de daño. Excelente Backer. Lucina vuelve con su buen recovery. Y... Le aplica el nerf. Va Randle... Oper... Y le quita la primera stop a Soto. Creo que... Soto ya tiene bien medido a la... A la parte de... Tal vez Roy, pero no se ha acostumbrado al Fox otra vez de Randle. Puede ser una... Una situación de... El cambio de personaje a veces uno se acostumbra a los que ya... A los que ya le ha estado ganando. Ahora vamos a ver... Lucina... Excelente Backer. Excelente Backer por parte de... De Soto. Ahora Soto intenta mantener la calma. Down throw... Oper... Y... Sigue haciendo daño. Randle ahorita está haciendo Dash Attack y... Neur. Vamos a ver si pueden hacerse más daño. Ahorita está bien reñida la... La pelea. Nadie quiere... Nadie quiere ceder. Backer de Randle y... Util. Neur. Y no pudo hacerla aquí. Ya Lucina... 1-1. 1-0 va ganando Randle. Excelente Forward de Soto. Ya va tomando la ventaja. Pero Soto, ya nos queremos ir. Por favor, perdé. Soto hace down throw. Oper... Y le empieza a hacer daño a Randle en la última stock. Veamos que tanto cuida lo que es Randle su otra vida. Oper... Lo falla. Excelente. Y... Buen recovery, Lucina. Excelente. Forward smash de Randle. Vamos a ver si... Puede mantener la... La... La pelea Soto. Neutral. Randle se mantiene... Juega más tranquilo. No se desespera. Ya está jugando... A su juego. Con neutral. Dash attack. Y su puro jack. Vamos a ver. Soto intenta leer el savi, pero no puede. Oper... Será que viene el otro oper. Ya Randle quería conectar el backer. Creo que puede haber un smash por ahí, pero no lo pudo concretar. Se fue a lo seguro y hizo un grab. Uy. Excelente. Neutral. Es buena backer por parte de Soto. Y quedamos uno a uno. Este Soto que no se deja ganar. ¿Vos para irnos ya? Bueno, nos vamos al último set para ver quién queda campeón del torneo Cachu Saga. ¿No es ese? ¿No es ese? ¿No es ese? ¿No es ese que tiene un látigo, pues? No, sí. Ah. Bueno, ya... Nos están corriendo de local. Vamos a ver si podemos terminarla. Creo que sí la vamos a poder terminar. Este... Randle no va a cambiar. Soto va a cambiar a Mario. Qué raro, ¿va? Pero... Bueno, comienza el último set. Soto contra Randle. Esta es la pelea más importante, ya que es la que define el ganador. Vamos a ver si... Si Soto puede recuperarse de la derrota que tuvo en el primer set contra Randle. Creo que ya ahora está jugando más calmado. Espameando Fireball. Y Neutral y God Beard. Dash Attack. Randle ya mantiene su distancia. Excelente. Con veo por parte de Soto. Está jugando más tranquilo. Y ya no está jugando tan a lo loco. Dash Attack. Neur. Y... Backer por parte de Soto. Buen Backer. ¿Otro Backer? No. No lo pudo conectar. Y Randle castiga con dos hoppers. Bueno, estamos en la... ¿Cuál partida? ¿Cuál partida? En la última partida de... LST de Cachu Saga. Tenemos a Shawn y a Soto. Soto como Mario y Shawn como Fox. Podemos ver que Shawn acaba de ganar la ventaja con ese off smash. Este... Este matchup es un poco complicado. Ya que... Uh, excelente forward smash de parte de Soto. Tenemos una... Una partida bastante igualada. Este matchup, como decía, es un poco complicado. Ya que... Tanto Soto puede cambiar muy bien a Shawn y Shawn puede cambiar muy bien a Soto. Y podemos ver... Shawn le trata de seguir. Pero no le va a conseguir el grab. Soto tratándose de acercar con esos jumps. Pero Shawn presionándole con los uppers. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? 50 pesos por ver la money matchup. Ah. Bueno, continuamos con... Uh, Randell hace mal el low B y pierde su segundo stop. Ahorita Soto Verde, vamos a ver cómo reacciona a intentar hacer más daño. Randell empieza con Jack. Los otros los leo y hace un grab. Otrox. Y... Allá el upper. Pero... Tiene que mantener la calma. Hace un buen chime para evitar que el agua lo empuje. Buen out-till. Soto está jugando más calmado y está haciendo daño. Upper, upper. Y... OB. Excelente DI de Randell para evitar la kill. Vamos a ver si se mantiene. Upper, upper. Y... Excelente Rick de Soto. Y se gana el campeón de la Cachuzaga. Le damos nuestro más sentido. Easy de Randell. Easy win. ¡Qué hay! ¡Eh! Easy de asunto. ¡See! ¡Eh!